Hola que tal, para los que no me conocen mi nombre es Daido, bienvenidos a otro video en este subcanal Rostros de Reinas. Hoy les presento a mis 10 favoritas en este mes de julio de la generación 2023 de Mexicana Universal. ¿Estás listo para conocerlas? Comenzamos. Iniciamos con la décima posición en la que se ubica Mexicana Universal Aguas Calientes, Della Gutiérrez. Tiene 22 años y es licenciada en asesoría psicopedagógica. Esta guapísima maestra está enfocada en promover estrategias para educar a los niños en inteligencia emocional. Noveno peldaño ocupado por Mexicana Universal Nayarit. Fernanda Mejía tiene 23 años y es médico cirujana. Por su trabajo está vinculada a la prevención y detección de enfermedades transmisibles en su comunidad, entre ellas el cáncer. En el octavo puesto ubico a Mexicana Universal Ciudad de México, Chiadani Saucedo. Esta políglota de 25 años estudió comercio y negocios internacionales. De la mano de UNICEF dirige su trabajo a cómo educar a los niños en la no violencia. En el séptimo escaño tenemos a Mexicana Universal Sinaloa. Carolina Pérez tiene 26 años, es modelo e influencer. Fue reina del Carnaval Internacional Mazatlán 2022. Esta mujer tiene una actitud arrolladora que la hace verse hermosa y muy segura. En la sexta posición tenemos a Mexicana Universal Guanajuato, Alexia Cruz. Tiene 24 años, es licenciada en Comercio Exterior y Logística Internacional. Trabaja en favor de las personas más vulnerables de su comunidad. Arrancamos con el top 5. En esta posición coloco a Mexicana Universal Colima, Valeria Villanueva. Esta belleza tiene 24 años, es modelo y actriz formada por el SEA de Televisa. Domina muy bien el inglés y la recordamos por ser la ganadora del Team Universo México 2015. El trabajo en la formación de los jóvenes como entes de cambio para el futuro, ocupa la agenda social de esta belleza colimense. Ella afronta la pasarela con mucha seguridad y confianza. En el cuarto puesto tenemos a Mexicana Universal Guerrero, Andrea Farris. Tiene 24 años, es analista financiera y modelo, habla inglés y fue la ganadora en 2018 del título Miss Model of the World México. En la pasarela mantiene una postura erguida y pasos largos que la hacen proyectarse divinamente. Seguridad, sonrisa y elegancia son sus fuertes para ganar la corona. Llegamos al top 3 con Mexicana Universal Tamaulipas Scarlet Mercado. Ella tiene 27 años, modelo, estudia pedagogía y es madre de dos pequeños. La prevención de la violencia en distintos ámbitos ocupa el trabajo social de esta reina. Su pasarela es muy buena y en cada pose muestra seguridad y aplomo. Esta chica va como un depredador por la pasarela, conservando la calma y la determinación mientras camina. Usa su lenguaje corporal para transmitirnos su confianza. En segundo lugar, tengo a Mexicana Universal Michoacán, Melissa Flores. Ella tiene 24 años, es psicóloga, modelo y estudia cosmetología. Habla inglés y fue en Miss Air México 2018 y se ubicó en la cuarta posición en el certamen internacional, recibiendo el título de Miss Air Fire 2018. Su labor social se proyecta hacia cómo prevenir y detectar la violencia en cualquier ámbito. Y en la pasarela se muestra coqueta y proyecta mucha seguridad. Y de momento, Mexicana Universal 2023 para mí es Chihuahua, Tania Estrada. Tiene 26 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, se graduó del CEA Televisa de la carrera de conducción, además de fungir como embajadora turística del Estado. Ella es modelo, influencer y presentadora de televisión. En pasarela, Tania desarrolla un ritmo adecuado y una muy buena actitud. Su presencia escénica es fabulosa y su forma de comunicar es excelente. Estas son mis favoritas en este mes de julio de Mexicana Universal 2023. Espero que les haya gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, compartir el vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Taino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!